hola qué tal amigos aquí su compa el mero mero game pasero hoy les traigo los logros más fáciles y rápidos de tti ice of man right on the edge 2 este juego actualmente se cuenta gratis para todos los usuarios de xbox light gold y game pass ultimate todo este fin de semana a partir de hoy jueves 9 de febrero y lo estará hasta lunes antes del mediodía puedes aprovechar estos logros para reclamar los 50 puntos de microsoft rewards de la tarjeta logra más ganar más todo este fin de semana sin más que decir vamos allá ok amigos ya estamos aquí en el juego vamos a pulsar el botón de menú para que esto empiece a cargar vamos a darle ok porque tiene guardado automático nos va a pedir que si queremos hacer tutorial vamos decirle que no porque no lo necesitamos así es que vamos a empezar con los logros bien el primer logro vamos a ir a un jugador vamos a ir a carrera rápida vamos a elegir el reino unido vamos a buscar una pista que esté más cortita está de 7 47 punto 44 vamos a poner la salida en masa una sola vuelta porque el logro es de terminar una carrera y pues una vuelta pues sale mejor aquí en el momento del día vamos a ponerle en mañana porque hay un logro por hacer por con la carrera en cada momento del día es mañana mediodía y tarde así es que vamos a pasar con mañana en contrincantes vamos a ponerle dos nada más no ocupamos nada vamos a ponernos en el número en el último lugar para no estorbarle a nadie y aquí pues principiantes si quieren no pasa nada es igual elija en su moto preferida vamos a darle pensar ok yo voy a desbloquear algunos logros seguidos de ustedes los van a si están haciendo estos logros para la tarjeta logra más gana más pues simplemente desbloquearlos conforme vayan los vayan necesitando si vas a menos de 60 kilómetros puedes respawnear te dejando pulsado rb se va a rellenar se va a llenar esto y nos va a dar el primer logro por usar el respawn manual ahí está el logro ok continuemos con la carrera si se van cayendo conforme van jugando no pasa nada está bien porque hay un logro por caerse 50 veces que más veces se caigan está mucho mejor porque la van adelantando es el oro de las 50 caídas mientras van buscando los otros logros pues van adelantando el logro de las caídas así que vamos a volver aquí tranquila no pasa nada si no me caigo no 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 importa porque podemos jugar una carrera y forzar esas caídas hasta llegar a las 50 y desbloquear ese logro fácilmente así es que simplemente hay que terminar esta carrera hay un logro por acelerar de 0 a 200 en menos de 7 segundos vamos a intentarlo ahorita también con esta moto hay otra moto mejor más adelante sale bien rápido pero vamos a intentarlo en esta a ver si se puede que ahorita que llegamos a la recta vamos a intentar hacer ese logro que les digo y ya ustedes les digo ustedes están haciendo estos logros para la tarjeta logra más gana más pues simplemente vayan vayan desbloqueándolo conforme los van necesitando yo nada más les muestro cómo hacerlos vamos a hacerlo aquí a ver si se puede de 0 a 70 hay santa madre vamos a acomodarnos vamos a acomodarnos aquí se va a acabar la carrera a ver si alcanzamos a llegar antes de que sean los 0 a 70 en donde de 0 a 200 en menos de 7 segundos hay santa madre me hay que bajar la plana con la palanca hacia adelante para que no se no se levante no nos deja ok de 0 a 200 en menos de 70 si no se puede aquí ustedes pueden intentarlo no no logra hacer es que si se le empiezan todos se levantan en 200 ahí está si lo pudimos hacer ready for take off ahí está de ceros de 0 a 200 en menos de 7 segundos y también nos va a dar el logro por este por terminar nuestra primera carrera ahí está ustedes hagan el logro que necesiten en el momento que lo necesiten yo aquí les muestro más cómo hacerlo este por finalizar nuestra primera carrera en modo solitario que es una carrera rápida simple y sencilla siguiente logro vamos a ir a trayectoria vamos aquí nos van a dar la bienvenida hay que poner el nombre a nuestro a nuestro corredor jerefer como se llama nuestro corredor cabezón vamos a ponerle estás de acuerdo jenefer ok aquí está mi hija conmigo y me apoya con el nombre cabezón y cp ida xd ahí está la nacional no importa vamos a ver si confirmar y si vamos a ver ok a todos que si aceptamos todo 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 pero si vamos a ir a calendario para buscar nuestra primera carrera le vamos a dar ok ok hasta que nos manda a jugar ok aquí estamos ya si se dan cuenta en la carrera es a mediodía recuerden que la primera carrera que jugamos fue en la mañana esta es el mediodía y ya nomás nos faltaría jugar una carrera en la tarde para completar el logro de jugar una carrera en los diferentes horarios vamos a darle a empezar y simplemente hay que terminar esta carrera y ya nos va a dar el logro por terminar una carrera así es que no importa que se que no gane no importa que se caigan y recuerden que caerse está bien es mejor porque van adentando el logro de las caídas así que vamos a terminar esta carrera vamos a ver no vamos a hay santa madre santa madre me voy me voy me voy adiós no alcanzó a agarrarse con las uñas con eso terminamos nuestra primera carrera en el modo carrera válgame la redundancia ahí está venga el logro venga el logro vamos a darle a para continuar ahí está el logro la siguiente carrera es una carrera para completar las carreras en diferentes tipos de de horario vamos a darle carrera rápida vamos a elegir la misma la misma de dos kilómetros igual la más que vamos a cambiar aquí a tarde si completamos esta carrera vamos a darle a ok simplemente hay que completar esta carrera para para que nos dé el logro por jugar una carrera en los tres horarios diferentes del juego y eso nos tendría este logro por jugar en los tres diferentes horarios de el juego ok si ven que el vídeo está medio gacho es porque mi pc se vuelto loca no sé qué le pasa está pero extraña está súper lenta no sé qué hacer bueno vamos a ir al siguiente logro vamos a ir a carrera multijugador multijugador local vamos a jugar esa misma mira nada más que vamos a ponerle somos dos en vez de hablar aquí mediodía para que se vea bien vamos a elegir la moto para jugador 1 y la moto para jugador 2 no pasa nada no nos pide dos mandos ok es el primer juego que veo que puedes jugar una carrera multijugador con un solo jugador pues es una carrera multijugador de un solo jugador está bien no está bien es lo bueno que no nos pide dos mandos para este logro muy fácil esta primera carrera multijugador en ganada ahí está el logro ok hasta ahorita ya tenemos seis logros ya tenemos los logros para el fin de semana el de usar primera primera vez el respawn acelerar de 0 a 200 en menos de 7 segundos nuestra primera carrera en solitario nuestra primera carrera en modo carrera abárcame la redundancia finalizar una carrera en cada tipo en cada horario del juego y completar una carrera multijugador son seis logros muy facilitos muy fáciles les tengo estos tres logros pero éste si va a llevar un poquito más de tiempo es jugar una carrera una carrera que dura alrededor de 25 minutos a más o menos esa carrera es muy larga pero son tres logros ahí así es que no sé si quieran bueno si quieren acompañarme a esa carrera pues los invito si no pues aquí pueden dejar el vídeo y ya pueden irse a deducar esos logros ok para el logro ese que les platico digo para la carrera ese que les platicaba larga es a un jugador vamos a ir carrera rápida vamos a ir a isla de los hombres isla de man isla de los hombres vamos a ponerle aquí en vueltas y vamos a ponerle tres vueltas tres cuatro vueltas no pasa nada vamos a jugar nada más una pero es importante para que el juego no nos abra los pits porque creo que las motos traen gasolina no más para dos vueltas y si le ponemos tres o cuatro pues obviamente nos tiene que habilitar en los 22 boxes va y uno de los logros dos de los logros tiene que ver con los boxes que vamos a ir clarito y oponentes pues eso no importa a último lugar está bien así como está que vamos a empezar voy a ver si si me deja me deja devolverme como hacer cuando el freno vamos al freno voy a ver si logro entrar a los a los pizza si voy a devolver más por aquí hay gente ahí no debería haber gente va bueno si hay gente la salida pero que toda esa gente ya no está cuando cuando uno vamos a dar la primera vuelta pero vamos a ver si pasamos por aquí si si podemos pasar y voy a intentar entrar a los pits para hacer el logro de los pits sin dar ni dar ni una vuelta vamos a dar la vuelta vamos a entrar a los pits desde aquí vamos a ver si nos deja si nos deje estos son los pits vamos a ver si me da el logro vamos a ver si me da el logro vamos a esperar tantito a ver si sentados a poquito nos piensas no sé por qué yo la primera vez que entré aquí los pits me me tardó un ratito no sé por qué no avanzaba tu pique y pique y luego ya avanzó el monte de repente solo y ya después de que avanzó medio del logro no sé si hay un tiempo de espera aquí no no creo que haga con la gente nadie se por ahí ahí está avanzamos y ahí está el logro jajaja oigan cómo nos hemos ocurrido entonces pueden hacer ese logro pueden hacer el logro sin sin tratar toda la vuelta ok vamos a empezar vamos a empezar se debe tener la carrera son 60 kilómetros 60 que no sé de duro aquí para aprovechar para las caídas de la moto y también pueden aprovechar si no les sale el logro de 0 a 60 aquí lo pueden hacer y los de 0 a 200 en menos de 7 segundos lo pueden hacer en esta pista y parte de las caídas y va a haber muchas caídas que pueden ir adelantando para el logro de las de las de las 50 caídas hay santa más porque no ya vamos a acabar ya vamos a acabar con debat loco viejo anda borracho anda borracho vamos a acabar espero 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 no pasamos los pits yo los 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 boxes boxes dicen ahora en tiempos le llamaban los pits por aquí debe estar vamos a tratar de llevar más de 60 kilómetros por hora vamos a 90 kilómetros así es que donde vean una una disculcación del camino es ahí es que no se dice aquí ahí está la mediamos 120 aquí están los pits contra aquí te han descalificado por ir a más de 100 kilómetros por hora santa madre y por ende no vamos a acabar la carrera a no sí 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 una vuelta comentamos una comentación se llama un tuclín completa una vuelta en esta pista va una vuelta completa aunque ya no más quedan los de las los de las caídas vamos a empezar a caer los que pasa no pasa nada 50 caídas ahorita quedan ahí están no pein no game cae y 50 veces o que amigos estos fueron los 10 logros más rápidos y fáciles de este tipo is open right of the edge 2 santa madre como batalla con ese el nombre y pues bueno el único que si está un poco tardado bueno los únicos dos fueron los de darle la vuelta a esa pista larguísima y el entrar a más de 60 kilómetros por hora a los boxes el otro vieron que se puede siendo una mañana está haciendo la mañita de inter de reversa y entrar a los boxes luego luego se puede hacer rápido no 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 necesitas darle la vuelta a la pista yo creo que si te avances un poco más hacia atrás y agarras más velocidad pueden también dar el de los la penalización de entrar a más de 60 km por hora a los boxes si el vídeo les gustó les entretuvo o les sirvió de algo por favor quiero que me dejen un like déjeme cualquier pregunta o comentario porque les voy a responder a todos y que no se les olvide suscribirse a los que no están suscritos para que mi canal siga creciendo y podamos llegar a más gente soy su compañía pasaron los quiero un chingulo barrato con más logros más puntos rubros y más juegos de que en paz